¡Muy buenas noches y bienvenidos al Gran Chifa! Yo soy Tela Peláez, el único conductor con voz de payaso. ¡Oiga, caballero! Y estoy muy feliz de ser el anfitrión de esta cocina donde cuatro figuretis se alejarán de los reflectores para intentar convertirse en el Gran Chifa. Y todas las noches se enfrentarán innumerables retos. Actores, comediantes, modelos, hasta cantantes serán parte de una competencia culinaria nunca antes vista en la televisión peruana. Todos ellos tienen una sola cosa en común. Son figuretis. ¡Conozcámoslos! ¡No! ¡Qué raro, qué raro! ¡Ay, dónde estoy! ¡Ay, Dios mío! ¡Dónde estoy! ¡Ay! ¡Se ha puesto pestañas! ¡Amiga! ¡Se ha puesto pestañas! ¡Amiga! ¿Cómo está? ¡Muy emocionas! ¡Mucha! ¡Mucha! ¡Mira, qué haces! 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 ¡Amiga! ¡Daisy! ¡Daisy! ¿Qué haces agarrado eso? ¡No del espalda! ¡Oye, no del espalda! ¡No del espalda! ¡No del espalda! ¡No del espalda! ¡Ay, no sé! ¡Ay, mira! ¡Qué haces! ¡Mira, qué haces! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué haces! ¡Está muy libre aquí, aquí! ¡Ay, Dios! ¡Mira, qué haces! ¡Mira, qué haces! ¿Cómo estás? ¡Amigo, hola! Oye, aparte de nosotros... ¡Se ha puesto manicomio! Aparte de nosotros... ¿Quién tendrá más, acá? Muy buenas noches, queridos participantes. Bienvenidos, bienvenida Paloma, bienvenida Máquina, bienvenida Daisy, bienvenido Marco Antonio, bienvenidos al gran chifa Los Figuretis. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Bueno, ¿cómo se siente de estar aquí, Paloma? ¿Cómo te sientes? Bien, pero nerviosa un poco. ¿Ya? ¿Tú, Máquina? Súper bien, yo cocino de todo, así que ya la voy a romper. Te veo un poco duro, son los nervios, no te veo mucha movilidad, no te veo. Yo me desarrollo cuando hay monedas, ¿no? Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Marco Antonio, cuéntanos. El día de hoy preparado, listo para preparar el remite pectora. Se trata de amadinarme de la cocina, el gran chifa. El día de hoy vamos a preparar la cocina. Quiero saber, llévelo ahora, llévelo ya. Bueno, para los que no entendieron, después se lo pasamos en cámara lenta. Daisy, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy un poquito nerviosa, pero yo sé que le voy a ganar a todos los figuretos. Ay, pues si no sabes pedir ni un huevo. Por favor, les ruego, les ruego que ahorita no comiencen a pelear, ahorita somos todos compañeros. Quiero contarles, les cuento que estoy muy ilusionado de estar aquí, porque ustedes son los primeros cuatro figuretos que visitan la cocina del gran chifa. Un aplauso para ellos. Y eso me ilusiona muchísimo. Bueno, queridos participantes, ha llegado el momento de presentarles a nuestro gran jurado. Y comenzamos con el gran Javier Meacías Cosquillas. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno... Mucha gente en las redes te ha comparado con un actor cómico, un comediante, Alfredo Benavid. ¿Te sientes parecido, Alfredo, cuando te miras al espejo en las mañanas? Bueno, para nada, la verdad que no sé de dónde pueden sacar un parecido con ese personaje, ese comiquillo. O sea, no te sientes para nada, digamos, parecido a él. Para nada, para nada, para nada. Pido a la gente que, por favor, me compare con otro tipo de personajes, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, vamos a conocer a nuestro siguiente jurado de la noche. Vamos a conocer a la guapísima Nelly Chibola Nelly. Muy pocas personas saben que Nelly es bailarina, ¿no, Nelly? Correcto, sí. ¿Qué tal, Pericotito? Sí, Pericotito. Ah, tú eres la reina de las loncheritas, ¿no es cierto? Así es, yo tengo mi tic-tac, las loncheras a mis hijitos, a mis pequeñitos, a mis pericotitos. Normalmente siempre estás preparando loncheritas. Exacto, correcto. Es que yo tengo mis pequeñitos, mis pericotitos, como les llamo. Yo siempre les hago su loncherita para que vayan al colegio, súper nutritiva. Muy bien. Y ahora conozcamos al gran Giacomo Puccio. ¡Bravo, Luz! 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 ¿Cómo está, Luz? ¿Cómo está, Luz? Bueno, estoy muy contento de estar en este proyecto, gran proyecto. Yo pienso que... Los pollos no lo vayan a inflar, por favor. Acá todo se va a dar un cuadrado. Así que está prohibido meterle a los pollos. No lo vayas a pinchar al pollo. Muy bien. Entonces, a continuación les vamos a anunciar cuáles van a ser los platos que se van a... Perdón, disculpa que te interrumpa. Tú sabes que a mí no me gusta molestar. Mi perfil es totalmente... A ver, entonces, este... Quisiera dirigirme a toda esa gente que me está criticando. ¿Cómo te han convencido, este... Javier, para estar acá en el programa? Porque tú eres un hombre muy especial. Bueno, la verdad que me sobró un poquito de tiempo y... Ya. Te agarraron en tu cuarto de hora, digamos. Prácticamente, ni yo mismo me explico, de verdad, qué hago acá. Pero ya estoy acá y simplemente, pues, este... Ahora, ¿por qué mucha gente dice en las redes que tú no eres cocinero, que solamente eres periodista? ¿Te sientes...? Bueno, este... Soy un crítico culinario. Ah, crítico culinario. Y he escrito un libro con Gastón, o sea... Y más o menos te proyectas a eso, o sea... O sea, estamos hablando de un nivel muy alto. Un nivel ya muy alto, muy alto. Pero no te preocupan las redes, el Instagram, TikTok... Perdón, ¿qué redes? Instagram, TikTok, que están de moda, todo el mundo escribe ahí. Yo ya no estoy ni en TikTok. Ni en Instagram. Ya. Ni en Twitter. Ya, ¿y dónde...? Yo ahora soy Trax. Ah, la nueva, la nueva, la nueva, la nueva, la que está de moda. Claro, obviamente. Bueno, el primer plato que vamos a cocinar, queridos participantes, por favor apunten en su primera hojita en blanco. El primer plato del día de hoy es... Agua hervida. ¡Oh! ¡Qué difícil! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué difícil! ¿Qué características tiene que tener el agua hervida? Mi querido Javier, me hacía coquillas. Tú sabes que el agua hervida, para los que no son conocedores, el agua... Porque para mí el agua hervida es... No, 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 no. No, no, no encontraría una diferencia, digamos, entre una y otra. Tú que eres un experto... Mira, el agua, el agua, el agua habla, prácticamente. El agua habla. Cuando el agua está hirviendo, habla, prácticamente, la escuchas. Ya, pero ¿qué sientes en el agua, digamos? Te pediría mucho silencio. ¿Cuánto tiempo debe hervir el agua? Más o menos unos 14 minutos y 7 segundos. En ese tiempo, el agua comienza a hablarte y te dice... Ahí, ahí el agua, ahí el agua... Pero hay que saber, esos unidos son... Solamente lo saben los críticos culinarias. Expertos, expertos. Y ahí el agua también silba. Ah, ¿no es la tetera la que silba? No, no es el agua. El agua. Cuando el agua ya pasó en la parte... El agua... Ah, sí, sí, suena, suena, sí, suena. Ahí está. Ahora, si se pasa, se pasa y se pasa, y tiene un sabor a azufre. Si se pasa ese tiempo... No sirve. Sabor a sarro, digamos. Ah, no sirve el agua. No sirve. Nelly, ¿cómo debe ser el agua hervida para ti? Mira, el agua contiene cloro, ácido sulfúrico y muchos químicos más. Por ende, queremos que... ¿Ácido sulfúrico tiene el agua? Bueno, hay muchos componentes metálicos que vienen en el agua. Entonces, tiene que llegar a un punto, tiene que llegar a un punto de cocción tres cuartos que esté muy líquida. Punto de cocción tres cuartos. Que no esté muy líquida, por favor. Tiene que tener una textura un poco sólida. ¿Cómo hacemos para que el agua no esté muy líquida? No, no entiendo. Tiene que estar un poco sólida. Yo soy una... El agua sólida. Por favor, más respeto, yo soy una culinaria, ¿ok? Por favor, más respeto. Entonces, tiene que tener un punto de cocción. Ya, como que no puede decir del agua hervida. Bueno, yo, en la parte que me corresponde, yo voy a estar observando bien si el agua que les han dado es de acá o si no, lo han traído de sus casas o de cualquier semáforo. Porque yo sé diferenciar. Hay agua de sol, de sol 52 soles. Yo voy a ver si está todo. La verdad que me estoy divirtiendo mucho con este formato. Bueno, queridos participantes, como pueden ver, debajo de sus estaciones ya le hemos puesto la tetera, una jarrita para el agua, el agua la tienen en la caja. Y a la cuenta de tres, ustedes van a comenzar. Luego de hervir el agua, cada uno de los curados se acercarán a sus estaciones y calificarán su agua hervida. ¿Estamos listos? Queremos recordar antes que acá, este va a ser su pesadilla. Muy bien. Entonces, tienen un minuto para hervir el agua. Empieza, empieza. En sus marcas. ¿Listos a cocinar? ¡Vamos, vamos! Está complicada. ¿Cómo está el agua? Como podemos observar ya los participantes, están llenando su tacita de agua. Parece que Daisy no ha sabido cómo y se ha ido a la caja de Marco Antonio. Pero eso no interesa. Acá lo que importa es que ellos hagan su agua hervida de la mejor manera. Ya se está terminando el tiempo y vamos con la cuenta. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahí nomás, ahí se acabó. Nos acercamos, por favor, con los jurados para probar el agua en primer lugar. Por favor, sirve, por favor, sirve. Es que falta, está cruda. No, ya hervió, ya hervió. Ya hemos visto nosotros el humo. Listo. Ahí nomás. Por favor. Ahí vemos a Javier que como gran experto hace como el vino, huele el agua. Claro, está catando el agua. Perdón. No, si sabe, por favor, si conoce el agua. No me gusta. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. ¿Cuál es el veredicto del agua de paloma? ¿El agua de paloma? Un ajo. Un ajo. ¿Le faltó cocción? ¿Qué fue lo que le faltó? Parece que ella ha metido su dedo. A la hora que, digamos, a la hora que ha puesto el agua en su vaso, seguramente el dedo se le ha ido. Tiene sabor a esmalte de uña. Ah, esmalte, entonces sí. Muy desagradable. Nelly, Chibola Nelly, por favor, que pruebe el agua. Ella es experta en loncheritas y también en las loncheras se manda una botellita de agua para los niños. Ella también sabe, lo huele. Ella siempre antes de probar, lo huele. ¿Ya? Le falta... No ha llegado algo. No, pero tienes que tomarlo. No, pero tienes que probarlo. Pero lo he escupido. No, no, no. No, no, no. Sí, lo he escupido. No, 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 se he escupido. No, ya, déjalo nomás. Entonces, por la textura... Por la textura. Por la textura. Por el olor, digamos. Por el olor, creo que le falta un punto más de cocción, tres cuartos, para que esté sólido y a la vez gaseoso. Pero... ¿Cómo se hace para que el agua esté sólida y a la vez gaseosa? Es un proceso químico que tú, cuando hierves el agua, se va purificando. Entonces, el ácido sulfúrico hace que se solidifique algunas partes y algunas partículas también. Pero yo no lo voy a ver mucho. Bien que hierve, lo retiro. Muy bien. Vamos con Giacomo Pucco, por favor, para ver cuál es su veredicto como experto. Bueno, quiero aclarar que realmente su verdadero nombre es H2O. No sabíamos, no sabíamos. Bien claro, la sinfonía... La sinfonía, ¿ya? La sinfonía... El agua tiene sinfonía, tiene música, digamos. Si tú lo oyes, tiene sinfonía. Lo oyes, ¿ya? Tiene sinfonía, entonces uno tiene que estar de acuerdo, tiene que ponerse de acuerdo la tetera y el agua. Ahí hay el amor a primera vista. La complicidad entre la tetera y el agua. Es verdad eso, es verdad. De verdad me parece mal porque si no se dan cuenta que hay una pestaña. Sí, 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 hay una pestaña. ¡No hay pestañas! ¡No hay pestañas! Tú tienes razón, hay una... Se le han caído ahí a Gabriela. Le pongo un 2. No, no, al final vamos a calificar. Entonces ahora pasamos aquí donde la máquina, por favor. A ver, por favor, sirve máquina. Peor. Esta la ves mejor. Claro, está un poquito más humeante. Por favor, pon ahí nomás, no me enojo. Gracias. Ya. Ay, Dios mío. Javier me hacía cosquillas, tiene una forma... Miren, en este caso ya mire el agua a cierta distancia. Al parecer él como que lee el humo. Eso le da más o menos una visión. ¿Se puede saber cómo está el agua a través del humo? Por supuesto, es como la lectura de las hojas de coca, de las cartas, la quiromancia, todo eso. O sea, tú gracias al humo estás, digamos, leyendo ya. Siento que el agua me dice que está perfecta. Ah, te habla el agua. Increíble. Ahora, agua con todo respeto. ¿Te vas a quemar? Que bote uno. Mira. Siento como que tiene algún químico. Ya. ¿No? Algún anabólico o algo así. Ah, sabor. Qué lindo. Sabor anabólico. Qué increíble, realmente. Gracias. Gracias, Javier. Nelly Chibolanelli. ¿Qué? Vamos a violar. ¡Que pruebe, que pruebe! Ya. Nelly está observando, digamos, de alguna manera ella tiene también su forma de ver y de probar el agua. ¿Cómo la ves el agua? ¿Su textura? ¿Está clara, muy oscura? No sé. ¿Tiene sarro? Según mis estudios, el agua se ve muy inflada. El agua se ve muy inflada. No está en la cocción correcta, que es tres cuartos siempre. Ya. A ver, vamos a probar. Ya, todo es tres cuartos. Todo, todo, todo. ¿Qué pasó? ¿Te quemaste un poco? No, no me gustó. O sea, digamos que uno no debe quemarse. No debe quemarse porque tiene que haber un punto de ebullición en que tu paladar tiene que sentir las sensaciones del agua y la vibración del agua. Gracias. Qué bonita explicación. Gracias, Nelly. Ya como ahora también va... Bueno, lo que la gente no sabe, voy a explicar porque tengo años de chef. A ver. Es que a veces uno puede ser, puede tener una bonita amistad con el agua o también te puedes pelear con el agua. Ah, se puede hacer amigo del agua, digamos, de alguna manera. Y también te puedes pelear con el agua. Depende de la calentura del agua. Explícales que eso viene del arte del feincho. Claro, feincho. O sea, tú te puedes pelear con el agua y también te puedes pelear con una verdura, un pepino, por ejemplo. Claro, también. Voy a demostrar, voy a demostrar que de acuerdo a la calentura, uno se pelea con el agua. Ya. Voy a ver si me voy a amistar o me voy a pelear con el agua. Ya. ¿Y cómo te das cuenta que tú, que tú te estás enemistando con el agua de esta manera? A ver, por favor, ilústranos porque nunca he visto esto. Aquí es donde, si lo amas o lo insultas. A ver. Si estás muy caliente. Ay, cuchillo, está caliente, está caliente, está caliente. Está caliente. O sea, digamos, ahí donde te peleas. De peleas, de peleas. Muy bien. Entonces, ahora pasemos donde Marco Antonio. A ver, Marco Antonio, ¿cómo te dirá? ¿Estás nervioso? ¿Cómo crees que has hecho bien? ¿Ha servido bien el agua? Este es un producto realmente espectacular. Se trata de mañana. No es el momento. No, 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 señor. Creo que no es el momento. No, señor. Qué belleza. Mírame. Uno, dos, tres, cuatro segundos. El agua comienza a surfurar. De esta manera. Mira qué belleza. Ah, eso sí. No le envíes a tu vecina porque la vecina se va a calar los planos de envía. Cuando siente el agua pasar por las venas. Qué belleza. Mira. Mira, ve qué bonito. Por favor, Javier, me hacías cosillas. Mira, qué bonito. Mira, qué bonito. Ponla ahí, por favor. Lo pongo acá. Lo pongo acá. Por favor. De esa manera. Coge usted. Quisiera que mientras voy tomando el agua me vayas diciendo... Claro que sí. Vendiendo, vendiendo. Problemas de repente en el hogar. Por falta de agua. Llegó la única, la exclusiva. Esta es la agua del lanche. Mira qué belleza. En dos, tres, cuatro, cinco segundos comienza a probar. De esta manera usted, señor, en casa. Agarra su vaso de agua. Comienza a insorber. Mira, ve el olor, la textura, el grado de extensión. Qué belleza realmente. Y la cocina sigue, 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 sigue. Quiere más agua. Se la cobre más agua. Es el mismo más agua el caballero. Quiere más agua. Le damos más agua. A la vecina le damos más agua. Al señor más agua. Me levanta la mano. Quiere agua. Le damos más agua. Mira qué bonito, señor. Todo el mundo está mal agua. Qué belleza, señores. Yo creo que ya... Agua para todo el mundo, señores. Gracias, gracias, Margotón. Yo creo que ya, Javier, por favor, Nelly, si fuera tan amable. Ahí está. Mira, ve, usted, señora, ¿me de qué hace que me está viendo? ¿Quiere sustituir así esa belleza? Mire, tome agua. Agua. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esto es diario. Tome agua, por favor. Claro que sí. Tome agua. Es una belleza. Una sensación. Qué bonito, señora. Usted que me está viendo. No me calme de cara. Más agua, me de cara. Échale, más agua. Más agua, qué belleza. Para la silueta. Uno, dos, tres. Comienza a mover. Mira qué bonito. ¿Qué te parece, Margotón? Una belleza. Este producto es maravilloso. Un producto sensacional. Un producto no antes de vista la televisión. Verdad, qué bonito. Éste, denle más, denle más. Ya le damos más, le damos más. Claro. Ya como, ya como, por favor. Sí, por esta mamá. Ya, ellos ya se hicieron. Dios mío. Qué bonito. Un día de lo que más... Un agua importada. Claro que sí, porque la súper, la única, la exclusiva. Éste es la tetera de roca volcánica. Claro que sí. Lo prepara así. Le comienza a contar así. ¡Oh, no! Comienza a montar el humo. El humo no se va. Véndelo, dámelo, dámelo. Claro que sí. No, no es para comprar. No, no, señor. Esto no se vende, señor. Esto no se vende. Sin palabras. Sin palabras. Óptenese cómo sale el humo. Sale el humo más arriba, más arriba, más arriba. Sí, dígalo, dígalo. Tiene más, le damos más. Usted se va a ganar los pelos de la envidia en su casa cuando vean la súper centrada. ¡Dame cuatro, dame cuatro! No es para comprar. No es para comprar. Tome, tome, por favor. El agua... Dejemos entonces y vamos donde dé, y se arroja. Yo creo que, muchas gracias, Antonio Antonio, realmente sorprendido. Claro que sí. De la manera de venderme. Yo me voy a ir por acá, a ver, por favor, sírveles el agua para que prueben tu agua hervida. Mi agua es un agua pura y cristalina. ¿Ya? ¿Tienes alguna manera...? Sí, poquito nomás. Un poquito más, porque te sacaron. Ay, por favor, déjalo ahí. ¿Has echado algo distinto o solamente has puesto el agua en la cocina? No, le he puesto agua a hervir y también le he puesto un clavito de olor. ¿Un clavito de olor? ¿Qué pasa? Tiene olor, no es agua, tiene olor. ¿Qué? Porque tiene clavo de olor. Le he puesto un clavito de olor para darle, digamos, un poquito de... Más que clavo de olor, siento olor. Siento olor a plástico. ¿Verdad? ¿A plástico? Es clavo. Qué raro. Por favor, Nelly, chigola, Nelly. Solo lo has servido y lo has echado a clavo, pero también lo has echado un poquito de aceitito o así, puro. No, solamente clavito. Porque ese es un secreto, es algo especial que está... A veces se solidifica por el aceite, entonces queremos que el ácido sulfúrico no penetre y que no se hagan las tres cuartos. ¿Ok? Vamos. ¿Tres, cuatro? ¿Está sólido? Me gusta. Ya, muy bien. También me siento identificada. Me siento identificada, natural, así como yo también soy. Ya. Me gusta. Muy bien. Vamos, pues, ya como, ya como, por favor, danos tu opinión sobre el agua de Daisy Araujo. El agua de Daisy me parece, me hace acordar esa frase que dice, vasito de agua. Porque no se le niega a nadie. Mira. Me parece, está muy buena, está muy buena. Ya, muy bien. Entonces, ya tenemos, digamos, la opinión. Sí, claro. Vámonos a su lugar, por favor. Bueno, acabamos de ver cómo cada uno de los participantes figuretis hizo su agua hervida. ¿Cómo lo viste, Javier? Preferiría esperar el final para opinar. Para dar, digamos, tu veredito. Mi veredito. Muy bien. A continuación, vamos con la segunda y última tarea de la noche. Una de las cosas más difíciles y más intrigantes de la cocina oriental es el guantán frito. Claro. Porque siempre nos preguntamos cómo lo envuelven el guantán. Para eso hemos invitado a un chef del chifa, Bo Mi Tao, quien nos va a hacer una demostración de cómo se hace un guantán. Por favor, los participantes alrededor del chef para que puedan observar la forma cómo se hace un guantán. Sencillo, sencillo. A ver, por favor. Mira, agarrando. Suelta tú. Escucha. Mucha atención, por favor. Te cuatapate nomás. Te cuatapate. Así nomás. Pone relleno. Dedo del medio. Dedo del medio, pues. Escúchame, pone relleno acá, chiquito nomás. Chiquito, porque es para 20 pesos. Allá, allá. Atención en sus casas también para que hagan el guantán. Allá, ahí nomás, triangulito. Allá, triángulo. Pone dedito de nuevo. Dedito. De medio, de medio. De medio. Así, cerradito. Ese guantáncito. Ese guantán. Y listo, ya está listo el guantán frito de una manera rápida. Muchas gracias, el chef del chifa, Bo Mi Tao. Se va a vestir de barba hoy. A la cuenta de tres, cada uno de mis queridos participantes realizarán un guantán a su manera. Y nuestro jurado va luego a acercarse y va a determinar quién hizo el mejor guantán. A la cuenta de tres. Tres, dos, uno, a cocinar. En realidad, esto es muy rápido. Esto no demora mucho. Cada uno tiene 30 segundos para envolver el guantán. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Ahora vamos a cambiar un poco la figura para que la gente vea algo distinto. Por favor, Paloma, trae tu guantán aquí a la mesa de los jurados para que ellos determinen si está bien hecha la forma. De repente no sé el sabor. A ver, muéstralo, por favor. ¡Muéstralo! Se parece un pañuelo de pamiterno, pamiterno. Ya, ¿cómo lo ves, Javier? A ver, déjame, por favor. Perdón, ¿ah? Digamos, lo más importante ahora es la forma del guantán, ¿no? ¿Cómo la ves, está bien envuelto, no está bien pegado. Yo creo que la comida no debe salir, porque a la hora de freír se puede... Perdón, vas a criticar tú. Ah, perdón, perdón. Lo que pasa es que quise, digo, de alguna manera, aportar. Disculpen, ¿ah? Increíble. Primera vez que veo que se pruebe un guantán crudo, pero cuando uno es experto... Está con hambre. Es un pequeño. Horrible. Horrible. Ya, Paloma, muchas gracias. Por favor, Máquina, para que pruebe Nelly, Chibola. Nelly, tu guantán. Bienvenido, Máquina, gracias. Ya. A ver, permíteme. Así, a primera vista, parece una oblea. Una oblea. Yo lo veo muy plano, pero yo no soy experto, eso lo tienen que ver ustedes. Correcto. Son guantán fitness. Son guantán fitness, es un plus. Bueno, el chinito... Vete más acá, Máquina, por favor. El chinito vomitón, él nos enseñó que tenía que volar con un pañuelito, pero no veo la textura ni veo también la puesta en escena. ¿Entiendes? La puesta en escena. O sea, digamos que el guantán es algo así como un actor, ¿no? Es el actor, es el actor que está en escena y no me gustó y hay una pestaña acá. No, no. Ya. No, no te gusta. No te gusta. No, que se vaya. Que se vaya. No, no, no. Disculpa que te interrumpa. ¿Podría sacarte los lentes, por favor? No puede venir así. Ah, con razón, pues. Ahí está la pestaña que se la ha puesto. No, pero no está prohibido venir con pestañas costillas. O sea, que él está cumpliendo con su labor. Muchas gracias, Máquina. Vamos a invitar a Marco Antonio para que venga aquí y nos enseñe el guantán que ha preparado. Parece que él quiere prepararnos acá. Mira, ve. Mira, ve. A ver, a ver. 50 gramos de manteca, medio kilo de aceite, mantequilla, harina, harina sin preparar. Ojo, harina sin preparar. Claro que sí. Métale a la mantequilla. Eso sí. Cualquier tipo de carne, cualquier tipo de carne. Venga de guagón y de miau, miau. Eche, entorne, voltee. Gracias, gracias, Marco Antonio. No tenemos mucho tiempo. Un producto realista. No, 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 ya, eso es más. No, 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 no. Daisy, por favor, Daisy. Daisy, así a lo lejos. Parece que ha logrado la forma del guantán. Está relleno ese guantán. Dios mío. No, le toca a Jacomo, a Jacomo Puccio. Por acá, Daisy, por favor, ponte por este lado. Bueno, Daisy, ¿qué te puedo decir? ¿Tú sabes qué? Cómo, tí, tí. Gíralo, gíralo. Por favor, gíralo para que la gente vea la forma. No, pues, hijito, paradito. Pero qué burro este tipo. Cómételo, cómételo. Ah, OK. Así es. Ya. Bueno, yo realmente no sé. Yo le veo la forma al guantán. Sí, sí, sí. Daisy, la forma está mal. Esto parece un avión. Pero le voy a dar un ti a todos ustedes. ¿Un qué? Perdón, perdón. ¿Un ti? ¿Qué cosa es un ti? Tip, tip, tip. ¿Qué cosa es un ti? Tip, tip, tip. Ah, tip, ya. Tip, con pe. El guantán es harina como todo fideo, sea chino, sea italiano. Así es. Si se pega acá, bacán. Así es. Perfecto. Está bien. Está bien. Ya, muy bien. Daisy, por favor. Extraordinario. Es que lo que pasa es que las personas que ignoramos, los secretos, los secretos de la cocina. Se le pegó de repente en la casa de la gente. Esto no fue. Oye, no, ya, por favor, ya, por favor, por favor. Por favor, por favor. Y se pegó. Ahora sí, invitamos a mis queridos participantes a ponerse aquí en fila porque vamos a pasar a la eliminación. Por favor, conversen al jurado para que... El jurado en estos momentos está conversando, está conversando para ver el resultado de lo que más o menos están tratando de llegar a un acuerdo y determinar quién es el primer eliminado de la noche. Los participantes se les ven muy nerviosos. De repente ustedes no ven las lágrimas en sus hogares. Nosotros sí las vemos. Ellos están muy nerviosos. Se está cayendo la pestaña. Javier, me hacías cosquillas. ¿Ya tienen ustedes al primer eliminado? Ya está. No. Ya lo tienen. Sí, sí, sí. Bueno. No sé qué hago acá de verdad. Discúlpenme, pero... No, pero es que no es el momento. Yo creo que la gente lo que quiere saber es quién es el primer eliminado de la noche. Entonces no nos puedes distraer, llevarnos por otro lado. Perdón a Virgilio Martínez por verme en este programa. A su esposa, a la mejor chef que mi amiga. Nelly, ya tienen al primer eliminado. Ya, como ya lo tienen. Disculpe, tiene algo en el diente. No, 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 no tengo nada. No tengo nada. No tengo nada. Ya lo tenemos, ¿no? Ya lo tienen. Bueno, se pusieron de acuerdo, no están de acuerdo. O sea, entre los tres, ¿alguien está en desacuerdo con esta situación? Bueno, yo y ella nunca estamos de acuerdo. Sí, no. No podemos llegar a un acuerdo. Digamos, con ya como sí, están de acuerdo. Entonces ya, pues son dos votos contra uno. Ya yo creo que eliminado es... Ya como siempre estamos de acuerdo. Una consulta. ¿Tú me estás diciendo que no vote por... Que no vote a nadie? Porque Cerrato me dices como que... No, 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 eso no tiene nada que ver. Es parte de mí. Ah, ya, ok. Es otra vez, ya. Bueno, ahora sí vamos a conocer al primer eliminado del gran chifa. Adelante, Javier. Te hacía cosquilla. A la hora del agua hervida. Ya. Se dijo agua hervida, nada más. Así es, agua hervida. Nada más. No agregarle nada, no darle sabor. Si tú agregas, pues tienes algo para darle sabor, no es agua hervida. Bueno, algunos participantes se toman la libertad de colocar algo en el agua para darle cierto sabor y hay que respetar. Pero no era la tarea. Exacto, no era la tarea. Era solo agua y el que le echó algo más pagará las consecuencias. No hemos pedido algo para que se pegue en la pared ni nada. Ahora te estás refiriendo al guantán. Sí, al guantán. Al guantán. Ya. Definitivamente no quiero dar más vueltas, pero... Dilo, dilo. El eliminado. La primera eliminada o eliminado de la noche es... 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 ¡Ya, dilo! ¡Dilo! Es... Dilo, en el diente. En el diente. ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Dilo, dilo! ¡Dilo, dilo! ¡Dilo, dilo! ¡Daisy Araujo! ¡Daisy Araujo es la primera eliminada de la noche, Daisy! Lo siento mucho. Lamentablemente así son los concursos. ¿Algo le quieras decir a Daisy? No estábamos de acuerdo, pero Daisy, hervir el agua es muy fácil. Vas a aprender ya y todo en esta vida se puede. Con Diosito todo se puede. Vamos. Ya, como un consejo para Daisy, por favor. Bueno, simplemente decirte que el agua hervida estuvo muy bien. De mi parte no ha sido que yo te elimine, sino de los dos. No, pero tú me dijiste que estaba... De los dos, ¿ustedes se van de acuerdo? Yo dije que se quedara, pero ustedes se pegan. Yo no me meto en esto. Hay un motivo por el cual yo no te he eliminado. Podemos saberlo para más o menos... Mira, yo en mi departamento estoy dando un curso de agua hervida y guantán. Entonces, no sé, te voy a dar una beca para que puedas... Una beca integral para que puedas... Qué bonito, le regala una beca a Daisy Araujo para que aprenda... Es una enseñanza personalizada. ¿A qué hora? Muy bien. A partir de las 8 de la noche. A partir de las 8 de la noche. ¿A partir de cuándo? De mañana, si quieres. Ya, muy bien. Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Este fue El Gran Chifa y nosotros nos vemos hasta la próxima semana. Nos vemos. Chao.